Hola chicos, de nuevo estoy con ustedes ahora para la sexta videoclase que está dedicada a los adjetivos verbales. Me parece que este sí es un tema nuevo, me parece que no alcanzamos a verlo en el tercer semestre cuando todavía estábamos en las aulas, así es que vamos a poner mucha atención. Espero que vean el video con calma, tomando sus notas y que mantengan la presentación a la mano siempre y que puedan hacer los ejercicios de evaluación de manera sencilla y cualquier duda que tengan pues la apunten, cualquier tropiezo que sientan haber tenido lo apunten y nos lo comenten en las sesiones en línea para poder tomar cartas en el asunto. Decía que la sesión está dedicada a los adjetivos verbales, que es un tema nuevo, así es que pues espero que quede claro con esta videoclase y si no podemos retomar las veces que sea necesario. Ya están viendo todos mi pantalla, esta clase está dividida en cuatro subtemas, el primero pues es la definición de lo que es un adjetivo verbal, la siguiente parte es cómo se construyen los adjetivos verbales de obligación que son los que terminan en teos, después los adjetivos verbales en tos, más que cómo se construyen, que funciona igual, cómo funcionan, cómo se traducen, que se entiende por un adjetivo que termina en tos y después un trabajo con texto. Vamos a empezar ahora con un texto, este texto no lo tomé de la cenace, este texto lo tomé del germayón y el germayón lo le ha puesto, acuérdense que el germayón le pone un nombre, un título para fines didácticos y este texto se titula Consejos otorgados por la virtud a Heracles. Lo voy a leer igual deteniéndome la puntuación, como los periodos con puntos son muy largos me voy a detener en las comas para que podamos seguir la traducción, perdón, la lectura. Empiezo el texto y digo una primera vez repite conmigo y después ya doy el tiempo para que usted repita. Decíamos el texto se llama Consejos otorgados por la virtud a Heracles, yo ahí he puesto una ánfora, una cerámica que muestra a Heracles heroizado disputando con Apolo por el trípode oracular. Bien, empiezo con la lectura. Tononto, Nagazón, Caecalón, Udena, Neoponu, Cayepimeleyas, Ceo, Didoasin, Anthropois. Repite conmigo. Aleite tus Theus, Gileos e Inai Soibulei. Therapeuteon tus Theus. Eite hipofilonezheleis agapastai tus filus eguergeteon. Eite hipotinos polios epizimeis cimastai, ten polinofeleteon. Eite hipotes gelados pases axiois e arete zaumatzestai, ten gelada peirateoneu poein. Eite gen buleis oi carpus afzonus ferein, ten gen therapeuteon. Eite apobos kematon oi eidein plutitzestai, ton boskematon epimeleteon. Eite diapolemu jormaz auxestai, caibulei dinastai, tus te filus eleuceruncae, tus ectrus geirustai. Tas polemikas tegnas autas te paraton epistamenon, maceteon. Eite de kai to soma tibulei dinastos einai, tok nome hiperetein epististeon, to soma kai gimnasteon simponoizkai hidrozeinai, hidrozi. Bien, el texto, decíamos, se llama Consejos otorgados por la virtud de Heracles. Ahorita, al final, vamos a trabajar un poco con él y vamos a hacer algunas preguntas de comprensión lectora. Y este texto es de Genofonte y está publicado como parte, bueno, es un fragmento de la que se conoce, la obra que se conoce como Memorabilia. Bien, en este texto he marcado con verde todos los que son adjetivos verbales y vamos a ver que el texto está lleno de adjetivos verbales. El primero es terapeuteon, el segundo eguergeteteon, el tercero ofeleteon, el cuarto peirateon, el quinto terapeuteon de nuevo, epimeleteon, el siguiente maceteon, en la siguiente línea tenemos asqueteon y dinatos, y después ecisteon y gimnasteon. Vean como casi todos son terminados en teon, es decir, son sustantivos que se llaman, adjetivos verbales, perdón, que se llaman de obligación, los que terminan en teon. Y tenemos uno que es dinatos, que es del otro tipo de adjetivos verbales que son los que terminan en tos. Bien, podemos inferir un poco a partir del texto y a partir de las palabras que he subrayado yo, que los adjetivos verbales se llaman así porque funcionan como adjetivos, es decir, se declinan y tienen género, pero derivan de una raíz verbal. En el caso del primero, cerapeuteon, es fácil discernir que viene, que deriva del verbo cerapeuo. En el caso de ofeleteon, por ejemplo, el tercero, es fácil o medianamente fácil discernir que viene de ofeleomai. Después, peirateon viene de peirao, cerapeuteon de nuevo, de cerapeuo. Y en el caso de dinatos, por ejemplo, que dijimos, viene de dünamai, que significa ser fuerte, ser poderoso, ser capaz. Bien, vamos a avanzar, pero me interesaba que pudiéramos inferir un poco de dónde venían. Bueno, los adjetivos verbales de obligación en teos. Un ejemplo, paideuteos, y se traducen, por eso se les llama de obligación, que debe ser educado. O poieteos, que debe ser hecho. Y en griego podemos decir hoiceoi, timeteo, yeisin o tus zeus timeteon, ambas o timeteonestin. Ambas formas son usuales y ambas formas son correctas. Y más adelante explicamos, no se preocupen. Y se traduciría por un hace falta honrar a los dioses. O se debe honrar a los dioses. O en el primer caso, en la primera oración, hoiceoi, timeteoi, yeisin, los dioses deben ser honrados. Bueno, en el primer caso, el timeteoi es atributo de hoiceoi. Es decir, como son adjetivos, como tienen parte de adjetivos, es atributo de hoiceoi. En el segundo, tus zeus es un complemento de objeto de timeteon, puesto que también tienen parte de verbo. Son adjetivos verbales. Por lo tanto, pueden tener objetos directos. Pueden tener complementos. El complemento que indica para quién existe la obligación se pone en dativo. Y se puede traducir frecuentemente como un complemento agente. Yo aquí les he puesto en azul ese dativo que indica para quién existe la obligación y que podríamos llamar agente. Y decíamos, los dioses deben ser honrados, y luego el dativo, por los hombres, que indica para quién existe esa obligación, que marca el adjetivo verbal. O la siguiente, tois anthropois, tus zeus, timeteon. Hace falta que los dioses sean honrados por los hombres. ¿Sí? Ok. Bien. Como vimos, los adjetivos enteos se pueden usar de dos maneras. Impersonalmente o personalmente. Impersonalmente, es decir, en la terminación neutra del singular, que fue el caso de timeteon, de este timeteon que tenemos aquí, está expresado en un neutro singular. Que es el mismo de acá. Bien, entonces, si se va a usar impersonalmente, se utiliza con la terminación neutra del singular. A veces el plural, pero más generalmente el singular. Dejando el objeto en el caso que pide el verbo del que proceden. En el caso de timeteon, el verbo estimado y rige acusativo. Por lo tanto, si queremos un objeto, lo ponemos en acusativo. ¿Sí? Si dijéramos hace falta confiar, pues ese pisteuo rige dativo y tendríamos un pisteuteon y luego un dativo regido. Bien. O pueden ser usados, bueno, aquí tenemos un ejemplo, azqueteon o incluso azquetea en plural, estingeminten areten. Ambas tienen este sentido de debemos practicar la virtud. Aquí podríamos en impersonal, hace falta que la virtud sea practicada. Hace falta practicar la virtud. Ok. Y después, la otra forma sería personalmente, es decir, concertado. Aquí en este ejemplo lo tenemos al principio, joiceo y timeteo, y que decíamos que era un atributo o atributivo. Es la forma personal de usar el adjetivo de obligación. Es decir, concertando con el sustantivo al que se refieren. Puesto en nominativo o en el caso que concuerde con el sustantivo, en género, número y caso. Que concerten o concuerden en género, número y caso. Y la persona agente, de nuevo, se pone en dativo y el verbo copulativo puede omitirse. Generalmente se omite. Vamos a verlo. Aquí teníamos el adjetivo verbal concertado y este verbo puede omitirse. Bien. Y tendríamos azquetea, en plural, estingemín, geárete. Bueno. Vamos a ver cómo se forman los adjetivos de obligación. Y ahorita con el texto vamos a ver cómo funcionan, si de manera impersonal, personal, etc. El verbo, perdón, los adjetivos verbales se forman añadiendo al sufijo la desinencia teos. Si vamos a formar un adjetivo verbal de obligación o añadiendo la desinencia tos. Si vamos a formar un adjetivo que no es de obligación, un adjetivo que funciona como un pasivo, como un participo pasivo o como una expresión de posibilidad. Lo vemos más adelante. Pero bueno, a esta desinencia teos, a estos temas verbales se les va a añadir esta desinencia teos, que fíjense, siempre está acentuada así, teos, con el acento en esa sílaba. Pero va a haber algunos choques consonánticos ante el atao de nuestra desinencia. Y entonces va a haber algunos cambios. Una labial o una gutural se van a ensordecer. Y una dental se civila. Una dental se civila, es decir, se cambia por una sí. Tenemos ahí grafo, es un ejemplo de un verbo labial. Y ante el encuentro con la desinencia teos de nuestro adjetivo verbal, nos da ensordece y nos da grapteos. Yo ahí les he marcado con azul las consonantes y los cambios que hacen. Grafo, grapteos, nos quedaría el adjetivo verbal. Y sería hace falta escribir. Hago acteos, igual, ensordece, esa gama, a capa. Y se traducimos por hace falta conducir. Prato, practeos, acuérdense, doble sigma o dobletao son guturales, se considera gutural. Por lo tanto, ensordecemos en capa y traducimos hace falta hacer, practeos. Ergazomai es una dental, la zeta, y la civilamos. La hacemos sigma ergasteos, hace falta trabajar. Y peisteon es de peizein, de persuadir, de peizo. Sin embargo, puede ser hace falta persuadir en voz activa o hace falta obedecer en voz media. Porque a partir de peizein o peizein o peizestai es que vamos a obtener nuestro adjetivo verbal y no sabemos si es voz activa o voz pasiva o voz media. Ok, entonces este justo peisteon puede ser o traducido como hace falta persuadir o hace falta obedecer, dependerá del contexto. Bien, importante que va a haber como verbos que son, como parte de verbo que tienen, pues vamos a encontrar también algunas irregularidades. Y las irregularidades que en el verbo original, en la raíz del verbo se dieron en auristo o en futuros pasivos, se encuentran muy frecuentemente en el adjetivo verbal. De hecho, la gramática de Goñi señala que el adjetivo verbal esta se forma a partir de la raíz del participio pasivo del auristo. Es decir, de cualquier verbo primero tendríamos que formar el participio pasivo auristo, después le quitamos la terminación feis, feisacen y a lo que nos quede le agregamos teos o tos y tendríamos nuestro adjetivo verbal. Otros gramáticos lo explican con estos cambios fonéticos que yo les he mencionado y después hablan de las irregularidades como estas que les muestro aquí, ¿no? Entonces, vemos por ejemplo que el ego, es un verbo irregular, todos lo sabemos, va a tener un futuro pasivo que es recesomai. Tenemos el radical o la raíz re y a esa le agregamos la desinencia de futuro pasivo que habíamos visto desde los líquidos que es cesomai. Y nuestro adjetivo verbal quedaría reteos, que debe ser dicho. Y no sé si lo hayan visto en literatura, no sé, quizá apenas vayan a ver por ejemplo la tragedia, pero en la tragedia hay unas partes de la tragedia que se llaman resis. Y esa parte que es cuando habla y enteran al público, al auditorio de la situación en la que están antes de empezar escena, por ejemplo. Esa resis viene de esta raíz re del pasivo del verbo lego. Y entonces nuestro adjetivo verbal se va a formar a partir de esa raíz del futuro pasivo y vamos a tener reteos. Importante que conozcan estas irregularidades para que cuando les salga reteos sepan de dónde viene y sepan traducirlo, ¿no? Y bueno, lo traducimos por un que debe ser dicho. Después tenemos caleo, el futuro pasivo es clecesomai y nuestro adjetivo verbal va a ser cleteos, que debe ser llamado. Y pino, que es beber, nuestro futuro pasivo hace una gradación vocálica y tenemos pocesomai y a partir de esa raíz hacemos el adjetivo verbal poteos. Bueno, algunas formas difíciles, fero lo hace con, acuérdense del enunciado fero, oiso, enen con enenoja, pues lo hace a partir de oiso, de la raíz del futuro. Y tendríamos oisteos, que debe ser llevado. Por esta, y se forma del futuro también por esta idea de obligación que es una obligación en el futuro, ¿no? Si se fija en la traducción que debe ser llevado, es una traducción también que implica cierto grado de proyección hacia el futuro. Después manzano, tendríamos maceteos, que debe ser aprendido, quitándole el refuerzo ni a estos verbos de manzano, lanjano, tinjano, lanzano, que ya conocemos, ¿no? Entonces nuestra raíz es math, a esa raíz le agregamos una eta pentética, que la tenemos también en la lista de verbos irregulares, en el enunciado de manzano. Y después, a partir de ahí, tenemos maceteos, ya nuestro adjetivo verbal, que debe ser aprendido. Bien, igual, la gramática de Goñi les da algunos adjetivos verbales de obligación, los más difíciles, y entonces tenemos esta lista. Diabaino, o vaino, nada más, yo les he marcado la raíz verbal y el cambio que hay en el adjetivo verbal. Diabaino significa atravesar, vaino, acuérdense, es caminar, diabaino, atravesar, tendríamos diabateos, que debe ser atravesado. Después, ienai, marchar, iteos, que debe ser caminado, que debe ser andado. Paguo, hacer cesar, paosteos, que debe ser cesado, que debe ser detenido. Sotzo, salvar, sosteos, que debe ser salvado. Oida, saber, no hemos visto este verbo, pero sin embargo yo les pongo aquí el adjetivo verbal. Les he puesto en oida la raíz que se mantiene, que es la iota y la delta, y así la delta como dental, que es sibila, y el adjetivo verbal nos queda isteos, que debe ser sabido. Después, trejo, que significa correr, igual por esta ley de Grasma, por la disimilación de aspiradas, es por lo que ahora en el adjetivo verbal podemos tener la teta y tendríamos frekteos. En trejo no la podíamos tener porque teníamos la gi aspirada, pero como ensordece para formar el adjetivo verbal en capa, entonces podemos ya mantener la inicial aspirada, frekteos, que debe ser corrido. Después, tizemi, acuérdense que tizemi es un verbo en mi reduplicado, nuestro tema verbal es ce, y ese tema ce que yo he marcado con azul está alargado, por lo tanto el tema real, el tema verbal real, original, es ce abreviado. Y a partir de ese tema formamos el adjetivo verbal, ceteos. Tizemi poner, ceteos que debe ser puesto, y bueno, los compuestos, ¿no? Que debe ser impuesto, establecido, y hay muchos, muchos compuestos con tizemi. Femi, acuérdense, yo les he marcado igual la raíz fe, es de estos en mi sin reduplicación, les he marcado la raíz fe, pero en realidad también es una raíz alargada, y entonces para formar el adjetivo verbal tendríamos fa con el tema breve en alfa, y formamos con ese tema breve, fateos, el adjetivo verbal, que es que debe ser dicho, bien. Y bueno, tenemos para que debe ser dicho, con lego reteos o con femí fateos, ambos se podrían traducir igual. Bueno, después vamos con los adjetivos verbales en tos, esos adjetivos presentan la formación es igual, presentan las mismas dificultades y particularidades morfológicas que los adjetivos verbales de obligación. Nada más hay que marcar la diferencia que se da, sobre todo, evidentemente, en la traducción. Bien, estos adjetivos verbales en tos indican generalmente que la acción es posible, es decir, nuestros adjetivos en hable, as, o ible, en desinencias hable, as, o ible, como admirable, capaz, audible, posible, esos serían estos adjetivos que expresan que la acción es posible, o pueden expresar que la acción ya está acabada. Y serían nuestros participios pasados, pasivos, que terminan en ado, hito, ido, tos ocho, en español, ¿no? Hecho, roto, dicho, cortado, ok. Entonces ahí yo les he puesto algunos ejemplos. Zaumazo es un dental, entonces sibila y nos queda zaumastos, el adjetivo verbal. Fíjense como siempre el acento va en la desinencia, tanto en teos como en tos, salvo los que he marcado ahí que ahorita vemos. Zaumastos y traducimos como admirable, o admirado incluso, dependerá del contexto. Después dynamai, nos queda dynatos y se puede traducir como posible o capaz. Adynatos y ahí sí cuando son compuestos por alfa privativa en muchos casos o por alguna preposición, el acento ya no se mantiene en la desinencia. Ahí retraemos el acento cuando los adjetivos verbales son compuestos. Sobre todo vamos a encontrar muchos compuestos con alfa privativa, como es el caso de adynatos. Y ahí traduciríamos como imposible o incapaz. Depolleo, vamos a tener polletos y ahí tenemos también las dos opciones. Hecho para indicar que la acción está terminada o traducir factible para indicar que la acción es posible. Tendríamos el de lego que sería retos y podríamos traducirlo como expresado para indicar que la acción ya está acabada o explicable para indicar que la acción es posible. Y el compuesto arretos, que como es compuesto retraemos el acento para traducir inexpresado, si la acción ya está acabada o inexplicable, si la acción es, bueno, en este caso con el alfa privativa, pues imposible, ¿no? Pero bueno, nos da la desinencia hable, nos da la intención de posibilidad. Bien, importantísimo siempre las desinencias acentuadas tanto en teos como en tos, salvo que sean compuestos. Si son adjetivos verbales compuestos, se retráe el acento. Y acuérdense que también si son compuestos, todos los compuestos son sólo de dos terminaciones, es decir, en zaumastos vamos a tener zaumastos, zaumaste, zaumastón, puesto que son adjetivos de tres, pero en adinatos o en arretos vamos a tener adinatos, adinatón, arretos, arretón. ¿Sí? Todos los compuestos, tanto adjetivos simples como adjetivos verbales son sólo de dos terminaciones y por lo tanto adinatos nos va a funcionar para masculino y para femenino y adinato para neutro. Arretos para masculino y femenino y arretón para neutro. ¿Sí? Siempre importantísimo el acento que se retrae en los adjetivos compuestos y que sólo son de dos terminaciones y son compuestos. Todos los demás tendrán el acento en la desinencia, tos, oteos y serán de tres terminaciones, retos, rete, retón, polletos, polleté, polletón. ¿Sí? Ok. Bueno, en el siguiente ejercicio de evaluación hay que identificar los adjetivos verbales, hay seis, yo les he puesto el recuadro allí y traducir las oraciones. ¿Sí? Casi todos, creo, son, creo que todos, bueno, son adjetivos verbales de obligación porque son los que tienen una sintaxis más interesante, ¿no? Bien. Y después un ejercicio de comprensión lectora con el texto que leímos al principio, que es este de los consejos otorgados por la virtud de Heracles y deben, no traducir, deben contestar en español estas tres preguntas. ¿Qué debes hacer si quieres que los dioses sean propicios contigo? Que está al principio, ¿no? Bueno, después del tongarón, tonagazón, caicalón, udena, neopón, ucai, epimereyas, ceoidido, asinado, anthrópois, después de ahí viene, aleite tus zeus, gileos, eina y soibulei, eso es, y lo que tienes que hacer es, cerapeuteon tus zeus. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué hace falta para ser estimado por los amigos? Y la tercera, ¿qué se debe hacer para tener un cuerpo fuerte? Bien, contestan esas tres preguntas y bueno, en alguna otra sesión seguiremos hablando de los adjetivos verbales, sobre todo poniendo ejercicio, siempre trataré de ir recuperando ejercicios para poder practicar lo ya aprendido, ¿no? Bueno, espero que haya quedado claro, vean la presentación de nuevo, las veces que consideren necesarias, manden captura de pantalla de sus ejercicios, no editen las presentaciones, bajen su presentación, ténganla en su computadora, en su dispositivo y a partir de allí hagan sus ejercicios. Y bueno, estudien el texto porque quien quita y se puede preguntar en alguna evaluación. Si tienen alguna duda sobre los adjetivos verbales, pues apúntenla en su cuaderno y el jueves que nos veamos, o me la pueden hacer llegar por mensaje y veo algún elemento que pueda elaborar para resolver esas dudas. Si no, el jueves la platicamos en la sesión en línea. Que estén muy bien. Recuerden, recuerden hacer sus trabajos a tiempo, no hacia atrás en mucho. Recuerden trabajar los textos del taller de traducción, es muy importante, es lo más importante que debemos hacer siempre. Estas videoclases darán como resultado unas buenas lecturas de nuestros textos en griego y por lo tanto que puedan ustedes ofrecer buenas propuestas de traducción. Bueno, es todo de mi parte, espero haber sido clara. Que estén muy bien, chicos. Gracias.